Chó, se está aquí Ah, ah, ah Ah, coge la placa Cuatro, chó, la placa Se está aquí, se está aquí, se está aquí La placa en honor a la placa santa Chó, la placa para ahí, se está aquí Puma copi con marihuana Puma planta, tanta y plana rata Nunca busca pa' más raza Busca estar más cerca de la mamá Ya más del humo que te sana Ya más del humo que la zona que te mana Y nunca muchas personas Dice que dijo que mi mamá es una droga Porque que yo sepa droga Está compuesta por el químico Que se consola El químico que está lo que es uno más Pero con mi calla me dice Déjate de fumar eso que te van a mirar Maraví que mierda me calienta lo que piensen los demás En esta fea con tierras No me importa lo que piensen Con respecto a mi verdad No interesa lo que piensen de mí Su maquetad imperial De congerirla Yo no trajo ayuda Yo no he cargado de su tierra De mezclarla con la mierda Para no decir las piernas Pa' que tu mente se pierda Y eso no lo sé Y mi hierro Mi hierba es natural Mi hierba es una planta ancestral Ante el nombre espiral Ante el nombre espiral Ante el nombre espiral Ante el nombre espiral Prívate una sensación Ante el nombre espiral Ante el nombre espiral Y luego me suma al final Ante el nombre espiral Y ahora soy un rastama Que tiene rojos los ojos Y llevo dentro un sentimiento Enamoramiento Y llevo rojos los ojos Porque llevo dentro humo de mi gacha No tengo problema en compartir mi hierba Pero si te veo angustiado te mando a la mierda Porque tú me ofendes y dices que mi hierba es una droga Póngate con tu propia droga, mi bebé Escucha, darte tu capucha por lo que tú crees Ducha, pucha que cuesta pero al final te muestra que la gente escucha La gente que quiere es legalización, complicación y hoy una demostración Como marihuana, como de la Pachamama 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 ¡Fumos de fuma!